La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad aprobó 11 proyectos para que se concreten en este 2021. Así lo confirmó el director regional Daniel Mesén, pues afirma que se lograrán concretar estas obras, principalmente a finales del año. A nivel de institución, aunque sea 100 colones que se diera, son 100 colones que generan el mismo tipo de trabajo como si se diera 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, para nosotros, sí, ahorita tenemos aprobados 11 proyectos para la región que se verán a futuro en diferentes, podemos decir, en diferentes áreas, ¿verdad? Está en la parte de mobiliario y equipo, la parte de algunas compras de terreno y en la gran mayoría vamos a construir aquí en Tambor de San Pedro, que es donde va a ser la obra, una de las obras más grandes, y en San Rafael de Platanares, dos salones multiusos bien grandes. Se ronda solamente en esos dos, una aproximación como unos 200 millones que se van a invertir. Entonces, por ese lado, vamos trabajando, ¿verdad?, paso a paso para desarrollar todo ese tipo de proyectos de los 11 que nos correspondió como aprobación para la región. Se trata de la construcción del salón multiusos en la comunidad de Tambor de San Pedro, que tendrá una inversión de 103 millones de colones. El cual ejecutará la Asociación de Desarrollo Integral. También se llevará a cabo la construcción del salón en la modalidad Hoppe Center, que tendrá un valor de 98 mil dólares en San Rafael de Platanares. En el caso de Tinoco de Osa, se destinarán a la Asociación de Desarrollo 19 millones de colones para la compra de mobiliario y equipo. Por su parte, la Unión Cantonal de Asociaciones de Osa presentó el proyecto y se le aprobaron 68 millones y medio de colones para la compra de terreno e infraestructura para el Centro de Negocios Uca Osa. Mientras que para la Asociación de Desarrollo Río Claro, se le destinaron más de 37 millones de colones para la compra de mobiliario y equipo para condicionar el salón de artesanías y actividades comunales. En Naranjo de Laurel, en Corredores, se llevará a cabo la construcción del mercado comunal, con un aporte de 104 millones de colones, obra que se realizará por parte de la Asociación de Desarrollo del Lugar. También está la adquisición de mobiliario y equipo para ser utilizado en el Salón Comunal Oficina Cocina y Cancha Multiusos de Fila Pinar de Gutiérrez Brown en Cotobrús por casi 17 millones de colones. Asimismo, Dinadeco designará 37 millones de colones para la Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente de las Personas con Discapacidad de Cotobrús para la compra de una buseta y construcción de una rampa para mejorar los servicios y oportunidades que brinda. A este se suma también el equipamiento y homenaje necesario para el Centro de Capacitación del Adulto Mayor del Cantón de Cotobrús por 23 millones y medio de colones, el cual presentó la Asociación de Desarrollo Específica para la Atención del Adulto Mayor, mientras que la Asociación de Desarrollo Específica para la Infraestructura Comunal y el Bienestar Social de Barrio Mena en Buenos Aires para la compra de un lote para la construcción de un salón comunal o áreas recreativas por 42 millones de colones. Y a la Asociación de Desarrollo Integral de la Lucha Zabalito, 19 millones de colones para la compra de equipo inmobiliario para el salón comunal. Estos proyectos esperan que arranquen su construcción a principios de 2022. Esos son preaprobación, pero ya con el visto bueno, porque son los que una vez que completen con todos los requisitos de la segunda etapa, que es el proyecto ya en sí, entonces a esos se les van a girar los recursos. Esos proyectos van, si Dios lo permite, van a ir saliendo, terminándose ya con la infraestructura, con la compra, con lo que sea, para los primeros meses del próximo año. En la institución continuarán trabajando, según indicaron, en apoyo a las agrupaciones comunales. Gracias. 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 Gracias.